se cuenta que todos me copian todos los grandes me copian culiado todos los caminos llegan a este canal culiado increíble, ya he hecho todo lo he hecho todo, lo pueden mi mensaje para los streamers youtubers grandes, pueden dejar de copiarme pueden dejarme tranquilo, mira yo ni siquiera tengo tantas ideas, porque me tienen que copiar las dos ideas que tengo al año, no lo comprendo de verdad que no lo comprendo, me enoja tanto mis asinfonías, deja de wear 10 millones de subman soy un pequeño pescado en este en este mar amigo, no me rode lo único que tengo amigo, por favor me pone tan triste bueno hay una wea vaca que hizo mis asinfonías se los quiero mostrar es un efecto culiado que me gustó no vamos a ver el video entero, pero es un efecto culiado de Panagon